Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, pero bien fuerte, amigos camarógrafos, un aplauso fuerte para nuestro invitado del día de hoy, bienvenidos a usted, Gustavo. Es correcto, muchísimas gracias, Alfonso León Méndez, entrenador del equipo femenil de fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar en este gran programa. Gracias. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, gracias a Dios. Te veo muy, este, muy incundioso, muy contento, muy feliz, qué padre de verdad, y bueno, pues, un evento más ahora del Instituto Tecnológico, que la verdad, bueno, antes de, ha estado en nuestro programa ya los campeones del básquetbol, el año pasado estuvieron acá con nosotros, también Paco Leiva en el, este, ¿fútbol fue? ¿Fútbol? Fue en el fútbol, también, y ahora, bueno, pues, toca turno a ustedes que van a iniciar este torneo. Platícanos cómo va a estar la situación. Así es, este, el Instituto Tecnológico de Oaxaca será sede del del evento número 57 Deportivo Prenacional de los Institutos Tecnológicos de la zona 14. Perfecto. El fútbol varonil y femenil será acá, así como el baloncesto varonil y femenil, el voleibol varonil y femenil de sala y de playa, así como el béisbol. Ah, el rey de los deportes. Así es, será del primero al cinco de junio, nuestro tecnológico será sede de de estos eventos, y a un servidor le toca coordinar el fútbol varonil y femenil en en la zona, y soy el entrenador de ambos equipos. ¿Qué tal, eh? Y cómo, cómo se están preparando para estos, para estos encuentros? Este, tuvimos una preparación en un ciclo deportivo de un año que iniciamos el cinco de mayo de del dos mil catorce, que ya concluimos, esperamos el torneo. Tuvimos muchos juegos de preparación con el equipo varonil, cerca de veinticuatro juegos de preparación. En este año tuvimos universidad que tomamos como fogueo, así como la visita de tres tecnológicos, y este, en femenil, las chicas igual tuvieron un gran fogueo, y esperemos lograr el pase al nacional, que será medida en el mes de octubre. Ay, ojalá, así será, hay que entrar con una mentalidad ganadora. Como siempre. Nosotros quisiéramos saber, ¿quiénes son, qué tecnológicos son los que recibimos en casa? Así es, son, este, en lo que es fútbol varonil, son trece tecnológicos, nos visita, este, son diez tecnológicos del estado de Oaxaca, del estado de Veracruz viene San Andrés Zucla, de Chiapas viene Sintalapa, de Villahermosa viene Villa La Venta, el tecnológico del Istmo, el tecnológico de Tustepé, el tecnológico de Tlaquiaco. No, les he recibido bastante. Si nada más, perdón que lo interrumpa, si nada más del fútbol varonil, son trece tecnológicos. Así es, son trece, ¿verdad? Trece tecnológicos. Y todavía falta el bollibol y el béisbol. El béisbol y el baloncesto, en total, vamos a tener la visita de cerca de mil alumnos, que en todas las ramas, en todas las ramas y disciplinas, y este, nuestro tecnológico, la carta fuerte es como siempre el baloncesto varonil, el voleibol varonil y el equipo femenil de de fútbol también. Perfecto, muy bien. Excelente, oye, tenemos, estábamos viendo precisamente una playera del tecnológico. Sí, y este short. Y este short que se nos está obsequiando para nosotros poder regalarlo, ¿es correcto? Así es, para que con con toda la la teleaudiencia que tienen, este, los sorteen. ¿Qué será bueno? A ver, ¿qué será bueno preguntar para qué? Igual en ese momento, la gente está, pero si atenta viendo este programa, y ¿cuál sería la la respuesta? Este, o perdón, la pregunta. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, pues, que nos diga. A ver, sí, a ver, a ver. Este, pues, la pregunta, este, ¿cuántos años tiene el Instituto Tecnológico de fundado, o en su caso, el año de fundación del tecnológico? Ahí está, la pregunta, ¿cuándo fue fundado el Instituto Tecnológico de Oaxaca? Llámenos ya. En ese momento, ¿cuál es el teléfono, Nay, que tú te lo sabes de memoria? El doscientos cinco sesenta y tres cero cero. Usted hable y denos usted la respuesta que les acaban de, bueno, de la pregunta que acaban de hacer, o también nos pueden contactar en nuestras redes sociales, pero la verdad, de preferencia, nos gustaría escuchar su melodiosa voz, o bueno, si no le es posible, pues, nos puede usted encontrar en el Facebook, aparecemos como MDM Deportes, y ahí que pongan su respuesta, Gustavo. Es correcto, también es válido, es correcto. Sí, así es. Pero si viste, esta bonita casaca, es de dama, ¿eh? Por cierto, es de damita, esta casaca, junto con su short, donde, bueno, pues, usted lo va a poder presumir, pero muy a gusto. Así es que. Oye, que vuelva a hacer la pregunta, ¿no? Por favor. Por si alguien nos tuvo al pendiente. Adelante, por favor, por favor. El año de fundación del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y serán ganadores de de la playera femenil. De la playera y este shortcito. Que está muy bonito, ¿eh? Entonces, una vez más, ¿cuándo inician estos eventos deportivos? La inauguración es el día primero de junio, a las diez horas, en el gimnasio del Instituto Tecnológico de Oaxaca, y de ahí las diversas. Este lunes. Así es, el lunes primero de junio. Este lunes primero de junio. Pues ahí está invitado a MDM Deportes. Ya, o sea, ya están para allá. Para allá, para el lunes. O sea, ¿y qué tal los nervios? Usted como entrenador, de repente yo sé que ustedes, pues bueno, se encuentran todos muy bien entrenados, pero sí entran nervios de repente, es el responsable, ¿no? Así es, más que nervios, este, el compromiso que se tiene con. Sí, por supuesto. Con la comunidad tecnológica, con los alumnos, y sí, hay un poco de nervio y a veces de ansiedad. Por supuesto. De que llegue el evento, ya llegando el evento, ya se calma aún. Sí, claro. Y poner en nombre el. El nombre lanto, ¿no? El nombre del. De la institución, ¿no? De que cuando ganas y te te colocas como campeón, pues el nombre de Oaxaca en el tecnológico del centro, pues, digo que es el uno de los mejores, este, premios, ¿no? Así es. Y lo hemos demostrado. Así es, este, tenemos el ejemplo del equipo varonil de baloncesto, bicampeón, este, nacional. Es correcto. Y las chicas de fútbol que tres años consecutivos fueron subcampeonas nacionales, y este año el reto es ser campeón, regresar al nacional, ser campeonas nacionales, porque el máximo rival, que fue cinco veces campeón, el tecnológico de Celaya, estará ausente. Ay, qué bonito, qué gusto. Y Oaxaca. Qué pena, qué pena que no pudieron venir las chicas. Oiga, perdón que los interrumpa, qué pena, pero tenemos una llamada. No me hagas esa cara. No. No me hagas, es que es una llamada del público, pero. A ver, venga. Hablan para saludar al entrenador y a ver qué más nos cuentas. Buenas noches, ¿Quién nos habla? Buenas noches, habla Alfredo Canseco. Sí, díganme. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Díganme, estamos para saludar a mi, para saludar a mi entrenador, al profe Poncho. Sí. Muy bien. Habla Barullo. Ah, buenas noches, mucho gusto. Le mandan saludos, dice. Muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, amigo? No, pues, mandarle saludos y un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Sí. Pues ahí está muchísimas gracias. Oye, me están diciendo que es un pupilo Barullo. Así es, sí, tuvimos la fortuna de, tuve la fortuna de dirigirlo a él y algunos, algunos chicos de esa generación nos tocó ir a a Piedras Negras, a Tepic. A Huila. A este, a Huichapan Hidalgo. ¿Y por qué Barullo? A ver, ¿por qué Barullo? Nos está escuchando, ¿verdad? ¿Por qué Barullo? Sí. Pues, eh, había un jugador en los Pumas que me decían así y era como mi ídolo y una vez el profe escuchó que me decían así, mi papá, y pues ya se me quedó el profe, me empezó a decir Barullo, Barullo, y ya se me quedó. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Muy bien, perfecto. Muy padre. Oye, ¿y no te quieres ganar la playera y el short? Pues a ver. Pues tú dinos la respuesta, ¿o no la escuchaste? A ver, que nos nos haga otra vez la pregunta. A ver. Bueno, escuché a ver. El año de fundación del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Ay, no sé. Pues, investiguele y luego nos dice. A ver, tenemos tiempo todavía, ¿eh? Tenemos todavía casi cuarenta minutos. Ok. A ver. Investíguele, Barullo, y de todas formas, pues, muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh? Gracias, qué amable. No cuelgues, por favor. Ok. Gracias. 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 Bueno, pues, profesor, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado en este gran programa, por esta valiosa información. Muchísimas gracias. Esperamos el resultado y nos veremos en las canchas. ¿Dónde va a ser la inauguración rapidito? La inauguración es en el en el gimnasio del tecnológico. Ok. Los juegos de fútbol se desarrollarán en seis canchas. El estadio general Manuel Cabrera Carrasquedo, la cancha de San Martín Mexicapan, la cancha de Santa Cruz Amilpas, Nazareno Etla, y la Universidad de Anago. Sale, vale, pues, ahí está la invitación para que usted apoye, pues, a su equipo favorito. Así es. En este caso, al Instituto Tecnológico de Oaxaca. Vámonos, Dayer. Así es, ¿qué les parece si nos acompaña a ver nuestra siguiente información? Y, bueno, ¿qué le cuento? Que la Costa Chica pierde el invicto en la Liga Universitaria de Baloncesto. Vamos a ver cómo le fue. El pasado domingo se llevó a cabo uno de los duelos más atractivos de la Liga Universitaria de Veteranos de Básquetbol en su categoría Masters, catalogada por muchos la más fuerte en su rama. El gimnasio municipal del centro de Oaxaca fue testigo del duelo entre el actual subcampeón y hasta esos momentos invicto, Costa Chica contra uno de los escoltas, Amigos. En un encuentro muy cerrado en los primeros dos tiempos, pero que al final se decantó de un solo lado, Amigos, quienes vestían de rojo, terminaron por aprovechar cada descolgada que tenían hacia la canasta rival y comenzaron a poner una loza muy pesada para los costeños. Al término del encuentro, el marcador se decantó hacia el lado de Amigos 62 a 42, quitándole de esta manera el invicto a los que hasta este momento son los subcampeones de la liga. Así que, a falta de cinco fechas, las cosas se comienzan a poner color de hormiga en la liga universitaria de veteranos en su torneo denominado Luis Rey Luna Díaz. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. Pues la liga universitaria de veteranos de baloncesto, fíjate que es una de las categorías más fuertes, digamos que es la carta fuerte de esta liga universitaria, pues bueno, le dieron los resultados y pues la costa chica pierde el invicto, Gustavo, contra amigos. Dicen que no hay este equipo pequeño, ¿no? Y siempre hay que vencer al que va arriba, al final de cuentas no hay que menospreciar tampoco, sucedió en este caso. No hay que confiarse. Eso, la confía, se mató el gato. Siempre cuando entras como a una zona de confort, pues bueno, suceden estas cosas que donde quiera pasa, ¿verdad? ¿Contra quién vamos? Contra Dios. Ah, está más o menos, no, vamos invictos, no creo que nos gane. Ah. Pues sí, eso le pasó a la América. Ah, sí, ¿no? Eso le pasó a la América. ¿En serio, Víctor? ¿Sí es sedioso con la América? Ahora con su nuevo timonel, pues bueno. Oye, de veras, lo vamos a dar a conocer ratito, ¿no? Sí, por supuesto, ya dieron a conocer a. ¿Qué sentido tienes ya de deportivo, eh? ¿Eh? ¿Qué sentido deportivo tienes ya, eh? O sea, me pregúntame, chica. Yo iba por el. Yo ni Eugenio Derbez, ¿no? ¿Eh? ¿Qué dices? No, 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 excelente, este, sí, tienes un buen sentido con respecto a lo que habíamos comentado de los dos directores técnicos que eran probables. Sí. Yo no dije, Nacho Ambriz, tú lo comentaste que sí, parecía pues bien mexicano y aparte los problemas que traía el otro director técnico. Sí. Que al final de cuentas creo que por eso como que se descartó esta idea. Pero lo vamos a comentar más adelante esta información. Sí. Pero bueno, pues, enhorabuena. Y así es que acuérdense que no hay equipo pequeño, ¿eh? Así es que, bueno, pues ahí está la información del básquetbol. ¿Continuamos o lo vamos a un corte en allá a ver qué pasa? ¿Qué sucede? No, pues continuamos. ¿En serio? No, traigas prisa, hombre. Ah, oye, de veras. Sí. ¿Qué onda con nuestro calendario? Ahora sí no los pusimos. No los pusimos, pero de todas formas, pues sigue ese regalito. Hay que comentarles. Es correcto. Claro que sí. Usted puede llevarse una guía de medios o un calendario de Guerreros de Oaxaca y pues, bueno, ¿qué dinámica podemos poner? ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Otra vez, que nos llame, mira. Es que llame, ¿no? Que llame, que llame en los momentos. Diciéndonos, mire, qué fácil, público. De veras, que si usted no se la lleva es porque de plano usted no quiere. Usted hable al doscientos cinco sesenta y tres cero cero cero, perdón, a ver, se lo repito, doscientos cinco sesenta y tres cero cero, y usted díganos, quiero llevarme un calendario y una guía de medios de Guerreros de Oaxaca, donde usted, bueno, en el calendario puede ver todas las fotografías de los jugadores de Guerreros de Oaxaca. Muy padres, muy bonitas, del estadio, precisamente de la historia. Correcto. Y la guía de medios, pues, bueno, trae una información básica del equipo odélico, Gustavo, pero ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial? Bueno, pues, vámonos, recio, vámonos a un corte, después del corte. Continuamos con más de MDM Deportes. Acompáñenos.